Hola, somos Steve Brown. El proyecto surgió cuando pensamos en las necesidades que podrían tener las personas mayores a la hora de tomarse su medicación. Pensando en eso, decidimos crear un proyecto que pudiera ayudarles a tomarse correctamente las pastillas. El pastillero tiene un ciclo de 24 horas y tiene dos funciones, el de carga y el de dispensación. Y avisa vía app y vía acústica y lumínica y a través de una pulserita vía bluetooth. Vamos a crear una app mediante el programa Apep Inventor que cargue y descargue el pastillero. El pastillero tiene seis compartimentos que girarán en un ciclo de 24 horas y cada vez que un pastillero se encuentre en esta posición, descargará las pastillas. La persona que trae las pastillas tiene que confirmar la orden de recogida de pastillas para que inicie otro giro hasta el siguiente compartimento. Bueno, pues terminado todo el ciclo, tiene que recargar las pastillas pisadas por una app o dos. Las piezas que no pudimos obtener del kit de robótica decidimos diseñarlas a través de un programa informático llamado SketchUp. Y una vez diseñadas las transferimos a la impresora 3D y obteniendo este resultado. ¡Gracias!